Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida a su canal de Hola Estudios TV. Hoy les traigo una película muy interesante, así que no se la dejen perder, una producción de Marcos Almada para Hola Estudios TV. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, si no estén suscritos, suscríbanse por favor, porque vienen muchos más estrenos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Buenos días. Y fue así que al caer la manzana Newton en la cabeza, despertó su curiosidad científica, lo que lo llevó a querer analizar matemáticamente el porqué de la gravedad, porqué las cosas caen por ejemplo y... A ver, ustedes dos, ¿podrían guardar sus celulares por favor? ¿Qué no les he dicho que la energía de radiofrecuencia es la forma de una radiación electromagnética que puede dañarles el cerebro? Sí, profesor Iré, ¿cómo se llame? Como mil veces. A ver tú, ¿qué es lo que acabo de decir? Que la energía de radiofrecuencia es una forma... No, 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 de la clase. Ah, pues al caer la manzana Newton en la cabeza, su curiosidad científica lo llevó a un análisis matemático, en el cual se preguntaba el porqué de las cosas caen y el porqué de la gravedad. ¿Qué clase de generación de mutantes es esta? Bueno, sigamos. Estas observaciones de Newton dieron origen a la ley de gravitación universal, donde estableció que todas las partículas materiales y los cuerpos creados por estas partículas tengan en común una propiedad que se llama masa gravitacional, lo cual genera en estos dos una fuerza atractiva. ¿Preguntas? A ver, ustedes dos de ahí atrás, ¿podrían por favor dejarte de bajar? Gracias. Ay, profesor, solo está disponiendo en práctica lo de la clase. Nuestros cuerpos están formados de partículas. Y se atraen cañones. No sé cómo lo hacen, pero funciona. Profe, profe. O sea, ¿en buen plan? ¿Para qué nos sirve aprender física? ¿Cómo que para qué? Ustedes viven gracias a la física. Es decir, todo el universo, incluida la Tierra misma, que es donde ustedes están viviendo, fue creado gracias a la física. ¿Y a quién hay que reclamarle, profesor? Yo voy a ser artista de cine, profesor. ¿Para qué me va a servir la física a mí? No lo sé, pero para que al menos sepas el por qué no sales volando al espacio. Yo sí sé cómo hacerle, profesor. Oigan, muchachos, recuerden que el trabajo de fin de año es para la próxima semana. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Déjame adivinar. Algún alumno te preguntó que para qué sirve la física. ¿Cómo supiste? Porque a mí todos los días me preguntan que para qué sirve el cálculo diferencial e integral. ¿Y para qué diablo sirve el cálculo diferencial e integral? Para lo mismo que la física. Para provocar el estrés a los alumnos cuando van a presentar su examen final. A mí mis alumnos me pidieron que leyéramos historietas de Marvel. Pueden creerlo, en lugar del Quijote de la Mancha. Thor, Iron Man, los X-Men. Yo le pedí lo mismo a la maestra de literatura en secundaria. Pero a mí me gustaba la pequeña Lulu y Archie. Ay, yo amaba a Betty. Y yo a Verónica. Abraham, ¿qué no hiciste un doctorado de física en la Universidad de Berkeley en California? Tengo entendido que la carrera de física ella es lo máximo. Sí. Y entonces, ¿qué haces dando clases en esta pichurrienta universidad? Es una larga historia. ¿Y en qué te especializaste? En la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de las fuerzas gravitatorias. ¿Y eso cómo se come? Ya sé que suena a ciencia ficción. Sin embargo, está cerca de no serlo. ¿Han oído hablar de los agujeros de gusano? Eso suena asqueroso. ¿Gusanos dónde? ¿En la manzana de Newton? No, no tienen nada que ver esos gusanos. Estos agujeros de gusano son una especie de atajo o puente que conecta los dos puntos entre dos dimensiones. En esas dos dimensiones espacio-tiempo. ¿Y ese atajo o puente cómo se cruza? ¿Que puedes cruzar por ese puente? Es solo una hipótesis matemática creada por Einstein. O sea que es prácticamente imposible, pero no totalmente imposible. Exacto. Einstein descubrió que el tiempo y el espacio no son constantes ni planos. La gravedad hace que el tiempo y el espacio se curven. A mayor velocidad, el tiempo se reduce y la materia crece. Es complicado. Difícil de entender. Vaya que es complicado. ¿Y eso está científicamente comprobado? Eso sí, pero lo de los agujeros de gusano todavía no. O sea, es como un hoyo negro. Parecido. Realmente el hoyo negro te consume y el agujero de gusano te transporta. Te lleva al otro lado. Bueno, esto está muy interesante, pero yo ya me tengo que ir. En mi casa hay un hoyo negro y se llama Olga. Y si no llego temprano, me consume, pero a palos. ¿Ustedes ya se tienen que ir? No, yo todavía tengo una clase. Yo también. Bye. Hasta mañana. Bueno, me tengo que ir a documentar sobre Thor y el Hombre Araña y guardar en el armario a Macbeth y al Quijote. Suerte con eso. Bye. Bye. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Chole? Muy bien, padre. Buenos días, nena. Buenos días. Pásenle. Les trajimos unos panecillos, padre. ¿Para qué se molestaron? No hay ninguna molestia, padre. Buenos días, padre. ¿Necesito que le ayude a la misa? Claro que sí, Lysito. Pásale. Ve preparando todos. ¡Lys! ¡Apúrate que ya va a empezar la misa! ¡Hija! ¿Me puedo llevar mi cuaderno de dibujar? ¡Sí, hija! ¡Pero ya apúrale! ¡Te amo tarde! ¡Hija, qué tiraste! ¡Es florado del escritorio, mamá! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Me corté A ver Es una cortadita, no es nada Uy, se te van a salir las tripas por aquí Claro que no, papá Ya, vamos, que está bien, papá ¿Qué te gusta? Es que el padre quiere ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, como eres cerdo, cabrón Aún no ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿A la misma cuenta? Claro que sí Lo voy a retirar hasta el fin de mes Bueno, 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 te encargo Bienvenidos a la casa del señor ¿Cómo está mi artista consentida? Bien, padre, gracias Hoy es mi cumpleaños ¡Órale! ¡Felicidades! Espero que te hagan un pastel grande de chocolate Lile tiene un regalo, padre ¿A mí? ¿Por qué? Si la del cumpleaños es ella Excelente, Liz Es el mejor regalo que me han hecho En toda mi vida En toda mi vida Y filmado por la artista Sin duda, esto tendrá un valor incalculable en el futuro Espera Espera Yo también tengo algo para ti Este rosario Está bendito Me lo trajeron del Vaticano Gracias, padre Listo Vamos ¡Quietos! ¡Este es un asalto! ¡Suéltalo! ¡Arriba las manos! ¡Este es un asalto! ¡Déme todo el dinero! ¡Suéltalo! ¡Échame todo el dinero! ¡Movidito! ¡Suéltalo! 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 Ahí se me quedan quietecitos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así lo dice el apocalipsis Llegará el día en que el sol se oscurecerá Y cuatro jinetes llegarán a la tierra Y representarán plagas y catástrofes Y recuerden este número 666 Porque este número Es el número de la bestia De Satanás T А ¡Vámonos! 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 T A 되 differ y nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué está pasando? Hermanos, calma, calma A ver, tranquilos, vamos a ver ¿Qué está pasando? Salgan en orden, salgan en orden No se atropeguen, vamos a ver qué pasa Avance, avance, que se ve hermanos, que se ve ¡Pres! ¡No! ¡No! ¡Pres! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Sí? Sí, él habló. ¿Sobre qué, perdón? Sí, 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 está muy bien. ¿Le parece bien en el café de carro, aquí en 20 de noviembre? Sí, sí, claro. Buenas noches. ¿Señorita Peredo? Hola, profesor. Sí, llámeme a Julia, por favor. Claro, Julia. Siéntese, por favor. Gracias. Tú puedes llamarme a Abraham. Ok. ¿Un café? Sí, por favor. Mesero, ¿le encargo un café, por favor? Bien, ¿y de qué se trata? Bueno, yo estudié la carrera de física, profesor, y durante todo ese tiempo estuve siguiendo su trayectoria y los trabajos que usted ha realizado. No me lo es usted, me hace sentir un poco viejo. Ok, pero recuerda que la vejez es relativa a Abraham. Dicho por los clásicos. Bueno, todos sus trabajos me parecen fascinantes. Gracias. Aunque, la verdad, no todos terminaron como me hubiera gustado. ¿Se refiere a lo sucedido en Suiza? Lo del colisionador de hadrones fue una experiencia fuerte. Y no lo digo por la parte operativa, sino por el comportamiento humano. Éramos un grupo de pasantes de algunas universidades de varios países. El sueño dorado para cualquier físico. Poder participar en el colisionador de hadrones. Un lugar que está haciendo el trabajo de Dios. La creación del universo. Todo día va muy bien, realmente. Les presenté mis trabajos a varios físicos de ahí en Ginebra y la verdad es que quedaron muy complacidos. Pero todo cambió cuando llegó ese compañero extranjero. El muy desgraciado estaba decidido a hacer cualquier cosa para conseguir un puesto en el colisionador. Él fue quien provocó la fuga de helio líquido en uno de los enfriadores. Estaba a punto de crear la formación de un hoyo negro, el grandísimo imbécil. Y como era de esperarse, me echó la culpa a mí. ¿Qué? Así fue. Me echaron de ahí. ¿Pero cómo? ¿Se salió con la suya? Era su palabra contra la mía. Qué terrible. Pero bueno, eso ya es historia. ¿A qué veníamos? ¿Qué me querías decir? Gracias, señorita. Gracias. Bien, pues, hace algunos meses recibí un aviso de que yo era la única heredera de parte de la familia de mi papá. De una casa que está al final de una avenida. La vieja casona abandonada que está en la avenida Juárez. ¿La casa que se supone que está embrujada? Eso mismo me dijo la señora que me entregó las llaves. Esa casa era de mis tataratatarabuelos. Desde que desaparecieron ellos y la hermana de mi tatarabuela, la casa quedó deshabitada. Pero espera. Mira, yo tengo poco tiempo en esta ciudad, pero escuché esa historia. ¿La historia de que un pueblo entero desapareció? Sí. Pero es que un pueblo entero no puede desaparecer nada más así. Nadie supo bien qué pasó. Algunos dicen que era una epidemia, otros que los indios se arrasaron con todo el pueblo. Hasta dicen que los extraterrestres se los llevan en una nave. Mi tatarabuela Clara no estaba en el pueblo ese día. Afortunadamente, porque si no, pues no estaría yo aquí. ¿Qué cosa más extraña? Y hablando de cosas raras, y ahora que mencionas la casa embrujada, me sucedió algo muy raro ahora que fui a conocerla. Danke. ¡Gracias! La casa estaba como el día que la cerraron Los muebles, la decoración, todo igual Cuando de pronto escuché un ruido en una de las habitaciones Como algo que se rompía ¿Quién anda ahí? ¡Gracias! El ruido del florero roto me llevó hasta el pequeño escritorio Y encontré algo que me pareció muy importante Para el caso de los desaparecidos ¿Qué? Esto ¿Liz? Era la hermana de mi tatarabuela Ella tenía 12 años cuando desapareció Ese es el dibujo que quería mostrarte Pues está claro que este es un cometa ¿Noviembre 16 de 1835? Sí ¡Claro! ¡Es el jale! ¡El cometa jale! La gente pensó que se iba a acabar el mundo Pero... Este de acá parece un... ¿Un qué, Abraham? Tú dímelo Un hoyo negro Eso es lo que yo veo Y eso es lo que la niña vio Momentos antes de desaparecer ¿Estás pensando lo mismo que yo? Que los haya succionado ¿Esa cosa? Sí ¡Guau! ¡Qué fuerte! La verdad es que me parece fascinante Bueno, no el hecho de que hayan desaparecido Sino el hecho de que se haya formado este... Agujero de gusano ¡Exacto! ¡Nunca se ha visto uno! Pues aquí está el primero Ok Supongamos que fue un agujero de gusano Y lo succionó a todos ¿Dónde está toda esa gente? Eso es lo que vamos a averiguar Hola, buenos días Disculpen la interrupción Lo que pasa es que vi la luna Y me llama mucho la atención Quería preguntarles ¿Esos 184 años Son de las personas que desaparecieron? Así es hijo Pero ellos no desaparecieron El Señor los mandó a llamar Y todos ellos En cuerpo y alma Se elevaron al cielo ¿Y cómo sabe que se elevaron al cielo, padre? Me refiero ¿No hubo algún testigo? ¿Algún testimonio de algún sobreviviente? Bueno ¿De alguien que no haya sido llamado por el Señor? Nadie No quedó nadie en esa milagrosa mañana De 1835 Me parece fascinante su teoría, padre Sin embargo He escuchado otras Como el hecho de que llegó una epidemia al pueblo O que sufrieron el ataque de un pueblo indígena Lo que significaría que en este caso ¿Teoría? ¿Ha dicho usted que el milagro de la asunción De todo un pueblo Es una teoría? No, no, no ¿Cómo se atreve usted a llamarle teoría A un acto divino? Lo que pasa es que yo lo veo más como Como un acto de fe ¿Acto de fe? ¿Hereje? ¡Satírico! ¡Apóstata! No, no, no Yo soy un maestro de física de la universidad Lo que pasa es que me tiene muy intrigado Este asunto de los... De las personas que fueron elevadas al cielo Llevamos 184 años conmemorando este divino milagro Y ningún extraño Profesor físico de la universidad Va a venir aquí A poner en duda nuestras tradiciones En otra época Yo lo hubiera quemado en leña verde Pero vamos a darle el beneficio de la duda Que se convence él mismo del milagro Pero venga mañana en la mañana Y podrá escuchar la campanilla de Santana Suena todas las mañanas a las 11.35 en punto Claro que sí, padre Mañana estaré aquí a las 11.35 en punto Muchas gracias Con permiso Hola, mamá Sí, hija Ya estoy aquí Arreglando la casa Sí, sacando algunos muebles Y limpiando las cosas No, mamá No sirve ya nada Son vegestores llenos de polillas Mamá Ahorita te marco ¿Ya no quedó nada? Eh, eso es todo, señorita Ok ¿No que ya no había nada? No, señorita Esto era lo último A ver, vamos Te dije, güey A que espanta Nos vamos, señorita No, señorita Y fue un día como hoy, hace 184 años, que se consumó el milagro de Santa Ana. Tal y como está escrito en el Sagrado Testamento, una luz bajó de las alturas, y se llevó de la mano a cada uno de los habitantes de este pueblo, ahora santos todos ellos al lado del Señor. Y no como unos blasfemos que andan diciendo por ahí que este hecho fue obra de una epidemia o de ataque de indios. Queridos hermanos, ha llegado el mensaje de nuestra patrona, avisándonos que aquellos que se fueron ahora están en el paraíso. Gracias, señor, por tenernos presentes cada día. Pero también tú, ¿cómo se te ocurre decir que su evento milagroso de 183 años es solamente una teoría? Pero es que para mí eso es, es solo una teoría, no está nada demostrado. Te viste como el Schulenburg de la Basílica de Guadalupe cuando dijo que Juan Diego no existió. No, 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 no compares, él era el abad de la Basílica de Guadalupe, yo soy el maldito hereje. ¿Y? ¿Realmente ocurrió un milagro? Su milagro que anunciaron con bombo y platillo no duró ni dos segundos. Se escuchó una campanita caer y eso fue todo. Eso sucede todos los días a las 11.75 de la mañana. Qué extraño. ¿Qué? Quiero que me acompañes mañana a mi casa. ¿Ok? A las 10 de la mañana. Sí, está bien. Órale, sí le inventé una manota de gato, ¿verdad? Sí, le invertí una a la nota. ¿Y luego qué? ¿La vas a vender? Sí, ya me hablaron algunos bancos. Pues si no está embrujada, ahora sí lo va a estar, ¿eh? Oye, ¿y qué venimos a ver aquí? No ver, a oír. ¿Qué hacemos aquí? ¿Está vacío? Precisamente. Aguardo. ¿Qué fue eso? Descubrí que ese sonido se repite cada día exactamente a esta misma hora. En el supuesto caso que la fuerza electromagnética cruzara y alcanzara esta trayectoria, entonces sería lógico que se detuviera aquí, en este punto de la Tierra. ¿No será aquí a la tercera potencia en vez de al cuadrado? Claro, ¿cómo no lo vi antes? Julia. Me encantas. Ese día chequé los registros de la NASA y ese día pegó en la Tierra una onda electromagnética extraordinaria. Generada por la explosión de una estrella enana roja, hace millones de años luz. Eso fue lo que provocó el agujero de gusano. Pero aquí... Aquí es donde veo el problema. Justo el día de la adopción fue que ocurrió una interferencia. Tengo hambre. No hemos comido nada en todo el día. Está bien. Si quieres, vamos a mi depa y comemos algo y luego regresamos. ¿Sí? Sí. ¡Guau! Bueno, pues, bienvenida. ¿Te ofrezco algo de tomar? Sí, por favor. Ok. Bueno, mira, tengo tequila, ron, whisky y mezcal. Un mezcal estaría bien. Ok. Se nota que eres fanático de la lista, ¿verdad? Es mi ídolo. ¿Y este de aquí eres tú? Sí, es allá en Ginebra, en Suiza. Es el colisionador de hadrones. ¡Guau! Se ve asombroso. No, no tienes idea. ¿Y estas imágenes de aquí qué son? Bueno, relativamente es de cómo funcionaría el agujero del gusano. Entonces, ¿así se vería? En caso de que se lograra abrir frente a nosotros, muy probablemente sería así. Pero se ve muy aterrador. Me imagino que debe ser. Entonces, ¿esto es imposible? Bueno, matemáticamente es posible. Pero la verdad me encanta suponer que eso fuera real. Pero sería asombroso, ¿te imaginas? Sí, por lo mismo es mi película favorita. Me encanta. Sería fascinante. Oye, Julián. ¿Y allá en Ciudad de México dejaste algún novio o algo parecido? Para nada, nada de eso. Terminé con el antes de venir aquí. Oh, pues, qué mal. ¿Por qué? No, nada de mal. El tipo era un obsesivo compulsivo, absorbente y arbitrario. Lo haces ver como si fuera un sociópata. Pero muy guapo. Algo bueno debía tener. Y besaba muy bien. Bueno, ya son los. Pero, ¿sabes qué? Me di cuenta que el problema soy yo. Eso de las relaciones amorosas no es para mí. Ya entiendo. Me pasa lo mismo. ¿Tú? No, tú tienes cara de que eres bien mandilón. ¿Por qué, mandilón? No, no, no. Lo que creo es que nosotros los físicos queremos crear fórmulas para entender todo lo que sucede en el universo. Pero el amor no funciona así. No hay una fórmula que le valga. Es que es muy complicado. De hecho, creo que será más fácil entender la teoría del caos que el amor mismo. Es por eso que mis relaciones nunca funcionan. Tienes razón. Yo estoy igual. Es que el amor no habla nuestra mente de científicos. Exactamente. Salud por eso. Salud por la ciencia. ¿Y te gusta la música? Me encanta. Cuidado, no te vayas a caer. No, no, no. Así camino yo. Qué padre que seas de los nostálgicos que todavía nos gustan los discos de mi vida. Me encanta el gis que produce el roceo de la aguja. Me parece tan sensual. No, a mí no. Te gusta bailar. La verdad es que estoy en contra de eso. Mira, la coordinación que existe entre mi oreja y el resto de mi cuerpo, no, no existe. Julia, valoro mucho nuestra amistad. No quiero que se termine, por favor. ¿De verdad vas a dejar extendida la mano de una dama? No, no, no. ¿Cómo crees? Antes preferiría hacer el ridículo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que nada es tan difícil? Estoy sudando. Relájate, estás muy tenso. Solo suéltate. Es que los pies no me funcionan. Eso es para el mercado. ¿Ves por qué no me gustan los LP? Se rayan. Espera. ¿Qué? Escucha. Solo escucho un disco rayado. Exactamente. ¿Qué? Es que es esa justamente lo que está pasando. ¿Dónde? En el agujero de gusano. Claro, qué idiota. ¿Cómo no considera variable del cometa? Lo que pasa es que al interponerse el cometa entre el pueblo y el portal que se estaba abriendo en ese preciso momento, este hizo que se trabara, creando una rayadura entre el tiempo y el espacio. Creando así un loop que hace que se repite y se repita justamente en ese momento. Y lo que recibimos solamente es el sonido del florero y de las campanillas, porque la luz viaja más rápido que el sonido y estos no logran pasar. Exactamente. Y este sonido quedó atrapado en las dos dimensiones, lo que significa que el gusano sigue vivo y es por eso que podemos estar escuchando estos ruidos. ¿Y qué hacemos? Destrabarlo. ¿Qué? ¿Cómo vamos a destrabar un agujero de gusano? Necesito un pesarrón. Ok, sabemos que el sonido del jarrón rompiéndose ocurre a las 9.58 de la mañana y el de las campanillas en la iglesia a las 11.35. De aquí para adelante y de aquí para atrás no sabemos qué es lo que está pasando, pero es aquí, aquí en medio, entre estos dos puntos, donde en alguna otra dimensión está ocurriendo el loop. Y el sonido de las campanillas en la iglesia funcionan como una especie de cuño que no ha permitido que el portal se termine de cerrar. Es por eso que aquí, justamente en ese momento, en esos segundos, se pudiera abrir un portal. Una puerta, ¿eh? Sí, claro, es aquí en este momento, en la iglesia. Pero, ¿cómo podemos checar eso? Debe generarse una corriente electromagnética muy fuerte. Tenemos, tenemos que medirlo con un contador que haya. Me queda muy claro que el cura te odia. No creo que te vaya a dejar utilizar ese... esa cosa ahí adentro de la iglesia. Es más, no creo que ni te deje entrar. No le vamos a pedir permiso al padre. Amén. ¿Ven? Vente. De parte. Ok. Has quedado un minuto. Vámonos. La señora es muy debiletida. Aquí, quírenme. Aquí la señora está muy intensa. ¡Ey! Ustedes, ¿qué hacen ahí? ¡Que salgan de ahí inmediatamente! ¡Se está abriendo! ¡Las campanillas! ¿Qué está pasando? No tengo niña. ¡Vamos! ¿Dónde estamos? No sé. Creo que... Nos teletransportamos. ¿Qué? ¡Esto es tiempo! ¿Hola? ¡Mamá! ¿Qué fue eso? ¿Y el niño? Se reinició el loop. El tiempo se comprimió en esta dimensión. Y estas son las famosas campanillas de Santana. O sea que... Estamos en... ¡1835! Buenos días, padre. Buenos días, encarnación. ¿Cómo estás, Chole? Muy bien, padre. Buenos días, nena. Tenemos que buscar a mi tataratia Liz. Tu tataratia tiene prácticamente 10 años. Técnicamente tiene 193. No se hubieran molestado... ¡Claro! Tenemos que ver dónde vive. Vamos. Padre, ¿necesito que le ayude a la misa? Claro que sí, Luisito. Vas a ver preparando todo. Buenos días. ¡Hola! ¡Ándale, Julián! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Es el mismo lugar, pero en 1835. Eh... Buenos días. Buenos días. ¿Y ustedes de dónde salieron? Eh... De allá adentro, padre. Perdone, padre. ¿Conocer a una niña de nombre Liz? ¿Liz? Sí, claro. La pequeña artista, como yo le digo. ¿Me podría decir dónde vive o cómo podría encontrarla? Por supuesto. Aquí, donde termina la calle principal, como a 40 pasos, a la izquierda. Allí es su casa. Ok. ¿Pero quiénes son ustedes? Su tataranieta, sobrina. ¡Mmm! ¡Su tataranieta! Perdón, es mi sobrina. Eh... Su mamá es mi hermana y... Pues, venimos de muy lejos a verlo. Sí... Ya lo veo. Bueno, gracias, padre. Con permiso. ¿Y qué le vas a decir a él cuando la conozcas? Hola, Liz. ¿Soy tu otra sobrina? ¡Ay! No tengo ni la menor idea. Oye... ¿Ya pensaste cómo le vamos a hacer para regresar? Pues supongo que regresaremos como llegamos, no lo sé. Pero primero tenemos que descubrir cómo destrabar a Esteldu. ¿Y suponiendo que logremos destrabarlo? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Van a vivir su vida normal? ¿O van a estar como que en otra dimensión alterna a la nuestra? No lo sé, Julia. Nunca he destrabado un Lou dentro de un agujero de gusano. Y menos estando yo dentro de él. Ojalá fuera tan fácil como echarle el drano al escursado. O sea... ¿Existe la posibilidad de que nos quedemos atrapados en otra dimensión? ¿En 1835? No lo sé, Julia. ¿Cómo no lo sabes? Si se supone que tú eres el experto en agujeros de gusano, Abraham. Yo solo conozco la teoría, Julia. No quiero ni imaginarme quedarme viviendo en esta época. ¡Qué horror! ¡Ay, hacer caca en una letrina! Pero vele el lado positivo. Podríamos inventar los inodoros y así nos seremos millonarios. Tu idea no me emociona para nada, ¿eh? ¿Qué pasa? No sé. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oigan! ¡Tengan más cuidado! ¡Casi nos matan! ¡Cállate, Julia! ¡Cállate! ¡Vaya, vaya! ¡No salió brava la pureña! Y mi mamá me regañaba así. Está medio flaca, pero me gusta para que sea mi vieja. ¿Qué? Ni que tuvieras tanta suerte. Mugroso. ¿Qué clase de ropa es esta? ¿Y esas botas tan raras? Solo se lo he visto en el circo a los gitanos. ¿Acaso eres gitano? No, 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 para nada. ¿Y traen dinero? Eh, sí, 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 pero no creo que le sirva de mucho. Échamelo. Pero... ¿Por qué usan estas alforjas tan pequeñas? Disculpa, ¿me podrás devolver la licencia, las tarjetas de crédito y el INE? Es que es un rollo tramitarlas, por favor, ¿sí? ¿Y tú cómo te llamas, preciosa? Julia. ¿Y tú cómo te llamas, gitano? Abram. Abram y Rureta Goyena. ¿Abram qué? Y Rureta Goyena. ¡No! ¡Creo que se está burlando de ti! ¡No, no, 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 no! ¡Nadie, nadie se puede llamar así! Es mi apellido. Es de origen vasco. Mira, Abram. Iruta. Irute. ¡Iruta la gallina! ¡Iruta la gallina! ¡Te puedes callar el hocico! Es Irureta Goyena. ¡No me corrijas! Ok, 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 ok. Oye, Brabucón. Así serás muy bueno, ¿no? El desarmado y tú apuntándome en la cara con una pistola. Está bromeando, está bromeando. Ok, ok. A ver, tú préstale tu arma. ¿Para qué? Tú no preguntes y préstasela. Aquí tu amiga la gitana. Que quiere que estemos parejos. No soy gitana. Soy chilanga. ¿Chilanga? ¿Qué es eso? Pues de chile, baboso. ¿Qué no sabes dónde queda chile? ¿Qué te ríes, idiota? Pues, ¿cómo puede haber un país que se llame chile? En ese caso, debe haber otro que se llame tomate o cebolla. ¡Qué tonto eres! ¡Que te calles, idiota! Aquí, Iruta, la gallina y yo tenemos algo que resolver. Pero si yo nunca he tocado un arma. Aquí la gitana pide algo justo. Y nos vamos a batir en un duelo. ¿Qué? ¿En un duelo? ¿Y no podemos batirnos mejor en lodo o algo? ¿Acaso quieres quedar como un cobarde ante tu novia la gitana? ¿Qué no sé, gitana? Acepto el duelo. ¡No, Abraham, no! ¡Te van a matar! Mira, gitana. Aquí. Peruta, la gallina. Se ve que te quiere. Pero eso no va a cambiar nada. ¡Vamos! ¡Estoy esperando un hijo tuyo! ¿Qué cierto es eso? ¿Sí? Sí, yo la embaracé. Bueno, antes de venir aquí. No hay problema. Yo me encargo del chamaco y de la viuda. Ahí está. Ya no hay problema. Él se encarga de la viuda y del chamaco. Así es que acomódate. Oye, ¿qué haces? Preparándome para morir. ¿Y por qué de espaldas? Para dar los diez pasos reglamentarios y luego voltear. ¿Y quién te ha dicho que los duelos son así? Así lo he visto en las películas. No, 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 no. Caminas treinta pasos hacia atrás. Te pones de frente. Cuando veas que voy a sacar mi pistola, ¡Lo voy a hacer rápidamente! Si no es que estés muerto ya. Considerando que nunca he tenido un arma en las manos, ¿podrías darme cinco segundos de ventaja antes de que tú saques tu arma? Por favor. Ok. Yo sé que soy ateo. Pero, por favor, si me escuchan, dioses, ayúdenme a no morir, por favor, ¿sí? Que conste que le estoy dando cinco segundos de ventaja. Le puedes dar una hora y ni así te va a atinar. No, yo no sé. Es el dinero, jefe. ¿Qué pasa? No lo sé. Se me ocurre algo. ¡Esto es un asalto! ¡Señorita! Perdón, perdón, no era mi intención. Creo que tu novia ya mató a alguien. ¡Bien! ¡Se los dije! ¡Tiene más huevos que bruta la gallina! ¡Vamos! ¡Ve, ayúdale! Prepárense para alargarnos. Gracias, mamacita. ¡Pelado! Peruta la gallina. ¡Chilanga! Un placer. ¡Vámonos! ¡Tú no! ¡Ale, baile! ¡Ale, baile! ¡Ale, baile! ¡Ale! ¡Ale, baile! ¡Ale, baile! Eso estuvo cerca. ¡Puérrenme, correnme, detenme, detenme! ¿Qué pasó? Aseguraron al banco, sheriff. Entraron al casino. Es una manera de mujer. Son peligrosos en armados. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Están congelados. ¿Es el loop? Buenas tardes. 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 Pero nosotros venimos de otro tiempo, del año 2019. En un día como hoy todo el pueblo desapareció, todos ustedes. Clara no estaba en el pueblo, es por eso que ella se salvó. Pero queremos sacarlos a todos ustedes de aquí. Háganme el favor de salir de mi casa. Ok, muy bien, pero solo quiero mostrarle algo, por favor. Váyanse si no quieren que le grite a mi marido. Solo le pido que vea esto. Eso fue apuntado por su hija Liz, justo cuando sucedió el evento. Abajo está la ficha y el nombre. Mira. ¡Hermenegildo! ¡Hermenegildo! ¿Qué pasa, mamá? ¡Lin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son ellas? ¿Te hicieron algo? ¡No! ¡Pero no los quiero aquí en mi casa! ¡Lárguense de aquí! ¡Órale! ¿Y ahora qué hacemos? Se me ocurre algo. Pero si quieres rescatar a tu familia, tenemos que ir a la iglesia. Ven, vamos. ¿Qué querían? ¿Qué querían? No sé, traían unos dibujos hechos por Liz. ¿Por Liz? Sí, traían su nombre escrito. Y ella decía que era bisnieta de Clara. ¿Qué? Sí, no sé, decían que venían del futuro, del año 2019. ¿Y si nos ve el Cherif? Julia, recuerda que cada vez que se inicia el loop, todo sucede exactamente como el día anterior. Borrón y cuenta nueva. ¿Y nosotros? Nosotros no somos parte del loop. Somos visitantes en esta dimensión. Y es por eso que podemos alterar la secuencia. Mira. Estos amiguitos. No, no quiero ni verlos. No te preocupes, no nos conocen. Vaya, vaya. Qué interesante. Ese vaquero se va a enamorar de ti en esta dimensión y en cualquier otra que se encuentren. Claro. Eso es porque el amor no cambia. Es constante. No se transforma como el tiempo y el espacio. Vaya, esto no lo supo ni Newton ni Einstein. No sé, pero yo espero no volvérmelo a encontrar ni en esta ni en ninguna otra dimensión. Yo tampoco. ¿Estás celoso? ¿Cómo? Si estás celoso. ¿Celoso yo? ¿Por qué? Nada más, por curiosidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que quieres averiguar? Quiero ver si podemos regresar de la misma manera que entramos aquí. Bienvenidos a la casa del señor. Buenas tardes. ¿Y cómo está mi artista consentida? Bien, padre. Gracias. Hoy es mi cumpleaños. ¡Órale! ¡Felicidades! Espero que te preparen un pastel grande de chocolate. Le traigo un regalo, padre. ¿A mí? ¿Por qué? Si la del cumpleaños es ella. Espera. Es liso. Tengo algo para ti. Vamos a entrar. Este rosario está bendito. Me lo trajeron del Vaticano. Gracias, padre. ¿Y cuantos jinetes llegarán a la tierra y representarán catástrofes? ¿Y recuerden este número? 666. Y nos atrevemos a decir. Padre, no es lo que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Ey, hermanos, calma, calma. A ver, tranquilos. Vamos a ver qué está pasando. ¡No! 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 ¡Desgraciados! ¡Suscríbete! ¿Entonces esto fue lo que sucedió? ¡Liz fue atropellada por esos vaqueros! ¡Y murió! ¡Pobrecita! ¡Y eso lo he estado viviendo muchas veces! ¡Tenemos que sacarla de aquí! ¿Y cómo? ¿Ya viste la reacción de los papás de Liz? ¡Algo tenemos que hacer! ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué? ¡Nosotros sabemos lo que va a pasar! ¡Podemos evitar el accidente! ¡Esa no es la solución, Abraham! ¿Cuánto tiempo vas a estar evitando el accidente? Pues, por lo menos de aquí a que logremos rescatarla Se me ocurre algo ¡Vamos! Mira Ahí viene tu familia ¡Vamos! 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 ¡Prepárate! ¡Vamos! 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 Está muy claro ¡Vamos ya a la iglesia! ¡Vamos, Vága! ¡Vamos ya a la niña! ¡Vamos! ¡Vága ya a la niña! ¡Vá6! ¡Vá6! ¡Aaah! ¡Vale, Martín! Siento que te amo ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? Eh, chato, vámonos Nos vemos, puchunguita Ya casi se abre el portal ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando salgan, tomamos a Liz y la llevamos al lugar de las campanitas No te preocupes, después venimos por los papás Si es que no nos ahorcan antes Ya casi van a salir ¿Y ese ruido raro? No lo sé Pero suena como una... ¡Qué es que ven! ¡Alto! ¿A dónde demonios se fueron? ¡Allá están en la iglesia, jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Están detenidos ¡Suelten sus armas! ¿Qué pasa en el cielo? ¡Es un cometa! Tenemos que ir por Liz El portal está a punto de abrirse Más vale que tu plan funcione Porque si no, nos van a arcar por secuestrar niños Confía en mí, ¿sí? No sé por qué lo hicieron Pero lo van a pagar muy caro ¡No! Estuvimos cerca de tener a Liz Cerca de que te metían un tiro Por cierto, ¿qué fue eso? ¿Qué? Eso, lo del... Eso, lo que hiciste ¿Lo de salvar a la niña? No, menso Lo del beso Ah, eso, este... No sé Fue algo... Algo instintivo Lo siento No, digo Me gustó A mí también ¿Será consecuencia de este ir y venir por el tiempo? No sé La verdad es que conozco si ya efectos secundarios de este tipo Podríamos volver a intentar Digo Para descartar Mi hipote Sí, claro Además Pues somos científicos, ¿no? Sí, claro ¡Guau! Pues Para hacer un efecto secundario Estuvo algo intenso, ¿no? Sí Creamos una fuerza gravitatoria de unos 2G Sí, yo sentí aquí algo en la pancita Este, para descartar hipótesis Pues se deben de hacer múltiples pruebas ¿Pero vamos de nuevo? Perdón, padre Creo que no es el lugar apropiado Y menos delante de la iglesia Tienes razón, padre Lo sentimos mucho Indio No puede ser, nada más Eso faltaba Gente, vámonos a la iglesia Suéltala Suéltala Julia, ven Suéltala, suéltala ¿Quién es usted? Tuviste suerte, muchacho Fue solo un rozón Julia ¿Dónde está Julia? Me temo que se la llevaron, muchacho ¿Quién es? ¿A dónde? Los apaches Eventualmente bajan al pueblo Roban Se llevan ganado Y ocasionalmente se llevan mujeres Pero desgraciadamente Nunca las volvemos a ver Los lentes Los lentes Espera, muchacho No te vayas Señor, señor Estoy buscando al sheriff El sheriff no está Pero yo soy su ayudante ¿Qué se te ofrece? Necesito su ayuda Se acuestaron a mi amiga Tú eres el forastero Que estaba en la iglesia Cuando los indios atacaron Sí, sí, sí Soy ese Estaba con ella Cuando se la llevaron Sí, sí me comentaron Lo siento mucho ¿Cómo? ¿Usted sabía Y no hizo nada Para rescatarla? Mira Eso ya ha ocurrido Varias veces Los hombres siempre van A buscar a sus mujeres Pero ya no regresan Además Todo el pueblo Está hablando Al padre Gonzalo Que Dios lo tenga En su gloria ¿Pero por dónde se fueron? Siempre se van Hacia las montañas Necesito un caballo Mira, muchacho Es mejor que te olvides de eso ¡El tonto Pérez! ¿Dónde? Es un delito ¡Es un delito! ¡Es un robo! Júlia ¡No, no, no! Vengo Vengo en Son de Paz Dibi la gana Lupe Pagüete Eres valiente o cara pálida ¿Qué quieres? Ella es mi mujer y quiero que me la regresen Dibi la gana Soy el brujo blanco de mi pueblo Soy el brujo blanco de mi pueblo Los blancos no tienen brujos Son locuras Como que acabo de matar De la tribu que yo vengo sí hay brujos ¿Qué tribu es esa? Es la tribu de los ángeles azules Nosotros no iré a hablar de esa tribu Yo controlo el rayo Yo controlo sus espíritus Y puedo borrarlos de aquí cuando yo quiera ¿No me creen? ¿Quieren ver? ¿La katanga? Mire Este es su espíritu Lo tengo aquí guardado Y si aplasta uno de estos botones Puedo eliminarlo cuando yo quiera Y si no Puedo regresar el tiempo Mire Música Me gusta la música Me gusta la música Le cambio mi aparato de los espíritus Y de la música Por mi mujer ¿Qué le parece? Está bueno Tú llevarte mujer Y nosotros quedarnos con máquina de almas El caballo no Ese se queda ¿Qué? Estás desamarrada ¿Por qué no te escapaste? En mi vida me he subido un caballo ¿Cómo querías que me fuera? ¿Pero estás bien? Sí Ok Venga Vájame lejos de al rato Espírate Nunca me he subido un caballo Vájale Vájame la pílame 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 Vájame una pílame la pílame la pílame la pílame la pílame allegations Princesa, tú solo te enfrentaste a esa horda de salvaje. La verdad, no lo pensé mucho. Solo fui por el caballo o por ti. Lo del celular se me ocurrió en el momento. ¡Fue genial! Tengo un celular, por cierto. No te preocupes, ya me toca renovación. Por cierto, esta semana se termina mi plan. Lo importante es que estás hasta la... ¿Qué te parece si ya buscamos la forma de salir de este maldito lugar de una vez por todas? Sí, por favor. Vamos. Se me olvidaba que cambiamos la historia. Todo el pueblo está aquí en la iglesia velando al Padre. Eligen, su familia deben de estar ahí. ¿Y el portal está a punto de abrirse? Santa María, Madre de Dios, rojo a la Señora por los unos pecadores. Allá están. Y tenemos solo unos cuantos segundos. ¿Qué hacemos? ¡Olida! ¡Suéltala! ¡Suéltela! ¿Qué le pasa? Tiene que respetar. ¡Sí, tiene que venir conmigo! ¡No, tiene que respetar! ¡Por favor! ¡Por favor, suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Sí, tiene que respetar la fe! ¡Ya ni nuestro milagro los trae! ¡Hermanos! ¡Hermanas! ¡Hoy se cumple un día más del milagro de nuestra Patrona! ¡Recibámonos con devoción! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Mamá. Mamá. ¿Está usted vivo, padre? ¿Qué está pasando aquí? Lograron pasar todos. ¿Pero cómo? Fue el rayo que pegó en la iglesia. Su rayo electromagnético destrabó el portal. Se acabó. ¿Tú quién eres? Soy familiar de ustedes. ¿Y dónde estamos? En el mismo lugar, solo que 184 años. ¿Qué? Tenemos mucho que platicar. Venga, vamos. Nos voy a llevar a su casa. No tiene muebles, pero ya veremos cómo lo es. ¿Y Clara? Ella ya vivió su vida. ¿Pero quién es esta gente? Los desaparecidos, padre. Pero... ¿Cómo le hicieron? Ahora sí que fue un milagro, ¿no? Voy a organizar a esta gente y buscar a sus familias. Gracias. ¿Me acompañas, señora? Claro que sí. No te preocupes. ¿Estamos? Sí. No sé. Tranquilo. No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ay, Dios. ¿Cómo demonios llegamos aquí? No sé. Pero esto me está gustando. Disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Claro que sí. Disculpe, ¿le puedo dar una foto con mis ojos? Disculpe, ¿le puedo dar una foto con mis ojos? Sí. ¿De dónde vengo? No lo comemos vivos. Bueno, muchachos. A trabajar. Vamos a pegarles, jefe. Tren permiso de portación de armas. Me imaginaba que no. Ok. Quedan detenidos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!